¿El promiso de un país a subir a mejorar los sueldos? ¿A subir a dónde? ¿A subir los sueldos en México? Ojalá y sí, ojalá y sí, porque la otra manera es lo que ya está sucediendo aquí en Guanajuato, que cuando hay pleno empleo los salarios suben. Tú sabes que en el campo guanajuatense ya estamos pagando salarios, inclusive arriba de lo que se paga en la línea de producción de llena de motos. Entonces, un camino es pleno empleo, y el otro camino es sí que por decreto que se haga, que suba el salario mínimo. Licenciado, ¿hay una intención de que se puedan los presidentes que den la pensión, dejen de tener una pensión? ¿Usted qué opina al respecto? Que Lopitos está mareado. Primero no va a llegar a ser presidente. Entonces sus mafupadas no van a funcionar. Nada de que me va a quitar la pensión. Yo la pensión la necesito, de eso vivo. Todo lo demás que tengo está metido en fundaciones, en tarea social. Y lo hago con muchísimo gusto. Así que, Lopitos, primero... Ni a usted ni a ninguno de los presidentes. No debe de ser. Todos los países, a todos los presidentes tienen una pensión. Con eso se evita de alguna manera que roben, asegurándoles que tengan un final de vida decente. Entonces yo creo que es muy justo que se haga y que se siga haciendo. ¿Considera que Márquez tiene lo necesario para ser candidato a presidente de la República? Márquez, no vas a ser presidente, Lopitos, de ninguna manera. No sigas engañando a la gente. No sigas como falso profeta. No sigas pensando y proponiendo que tú ibas a remediar todos los males de México. No sigas atacando a las instituciones. Piensa. Piensa en tu retiro mejor. Piensa en tu retiro mejor.